Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Cambia en silencio. ¿De qué te hablo? Cáncer, dinero, negocios, finanzas. Parece que has estado compartiendo demasiadas cosas, demasiadas cosas que quizá no debiste decir, porque hay gente que se ha enterado y puede que haya estado obrando en tu contra. Así es pues, lamentablemente, uno no siempre se da cuenta de quiénes son sus verdaderos amigos o sus reales enemigos. A veces se confunde unos con otros, a veces confiamos en quien no debemos y así la lista es enorme. Pero esto se puede resolver, tiene solución. Lo primero, como digo, hay que comenzar a callar. Y hay que aplicar una serie de modificaciones sin previo aviso, sin que se enteren sobre todo los que no tienen que ver directamente con la actividad. Yo sé que seguramente es llevado por el entusiasmo, por la alegría. Has estado hablando más de la cuenta y ese ha sido el error que ahora hay que subsanar. Además, lo más importante aquí es que esta situación solamente se resolverá con intervención de personas que nada han tenido que ver con tu actividad hasta ahora. Gente nueva, gente inesperada incluso, te diría yo. Lo que tienes que tratar es de romper todo vínculo con personas del pasado, personas que estuvieron dando vueltas, que se enteraron de muchas cosas. Esos ya no deben estar. Verás como, en este caso, el silencio será sanador. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Hay cosas que no se pueden cuestionar. ¿De qué te hablo, cáncer trabajo? Por más que a ti te parezca que tus superiores no tienen la razón, o que incluso están perdiendo tiempo valioso en disquisiciones absurdas, en discusiones que no tienen sentido, no puedes intervenir de manera tan directa en cuanto a esto porque no lo tomarían bien. Incluso podrían verte hasta como una persona opuesta al progreso, al avance, como un obstáculo, como alguien de quien es mejor desembarazarse. Así de radical sería esto. Y no te quito razón en las cosas que tú seguramente opinarás, pero sería un error político, por decir así, decir en voz alta tus críticas, tus cuestionamientos. Es mejor callar y observar, es mejor tener una actitud distante, neutra, de quien a final de cuentas es un observador pasivo, pero no tanto. Porque claro, se supone que tienes que hacer cosas, tienes que resolver, tienes que hacer todo aquello para lo que supuestamente te han llevado. Eso está más que claro. Pero ya te digo, hay cosas que mejor no decir, mejor no cuestionar, mejor no criticar sobre todo. Porque puedes tocar fibras sensibles que se sustentan en cosas que no sabes. Porque aquí hay historias de larga data, cuestiones que tienen que ver no solamente desde el inicio de esta organización, porque puede ser nueva o no, sino tiene que ver con un historial compartido por personas que están ocupando altas posiciones de poder. Tú, a esa fiesta, no has sido invitado. No te autoinvites tampoco. Sigue haciendo lo tuyo, pero con una actitud que no te comprometa, que no te meta en líos. Compréndele más y mejor. ¿De qué te hablo? Cáncer, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Tienes que prestar más atención a los detalles, tienes que aprender a leer entre líneas, tienes que elevar tu sensibilidad en cuanto a todo lo que aprecias de la persona que te interesa. Porque mientras esto no se produzca, mientras no haya un análisis más profundo, más certero, más sensitivo, difícilmente triunfarás en el proceso de conquista amorosa. Lo que pasa es que es una persona que a la larga no es tan complicada, sino que es como si hablaran idiomas diferentes. Sí, ya sé que seguramente no, ya sé que seguramente hay una lengua en la cual se comunican, eso está claro. Pero me refiero a algo más profundo, más emocional, más espiritual. Hay todavía cierto nivel de desconexión que no permite augurar el triunfo. Pero esto no es definitivo. Hay una posibilidad dependiendo de qué tanto le comprendas. Por eso tienes que hacerlo más y mejor, tienes que observar, tienes que analizar y sobre todo, ni se te ocurra esbozar comentarios que puedan resultar hirientes por cuestiones que a la larga ni siquiera entiendes bien. Tienes que estar atento, tienes que estar alerta, tienes que estar permanentemente conectado con sus cosas. Si lo que buscas es incorporarle en tu vida. No le pongas en aprietos. ¿De qué te hablo? Cáncer, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Ahora tú dirás, pero ¿cómo? Y si yo amo a mi pareja, jamás le pondría en un predicamento, en una situación complicada. Pues mira, a veces ocurre, y no necesariamente por desamor o desinterés, sino más bien por torpeza, por falta de sensibilidad en cuanto a ciertas cosas que son de su interés. Y mira que esto no sería algo nuevo, algo que recién apareció, no, para nada, es algo que tiene historia. Lo que pasa es que a veces, pues, te estás dedicando más a tus propios asuntos que a los de tu pareja. Y se da cuenta de esto, por supuesto que sí. Tu pareja está más al tanto de todo que tú. Y le duele precisamente que no muestres interés por ciertos asuntos de los que ya te ha hablado. Como te he dicho, esto no es nada nuevo. El problema es que le puedes poner en una situación realmente complicada, algo como estar entre la espada y la pared, algo como obligarle a elegir entre tú y la vida que tiene contigo, o algo que le van a proponer. Y ojo, no te estoy hablando directamente de traición, infidelidad, no va por ahí la cosa, sino va por un cambio profundo en su vida que luego no te incluya. ¿Que no lo ves todavía? ¿Que no te parece que la cosa está grave? Bueno, la advertencia está hecha. Depende de ti el futuro que quieras construir o no. Este es el momento preciso para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, ¿Desde dónde y desde cuándo me sigues? ¿Cómo te han ayudado mis predicciones? ¿O incluso a qué signo perteneces? Suscríbete al respectivo canal, si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.